hola gente bienvenidos un nuevo vídeo soy tony garcía soy de uruguay bueno recuerden que los vídeos que hago son para los que le gustan los camiones y para aquel que recién está arrancando en el tema de los camiones bueno hoy vamos a responder algunas preguntas que me han hecho espero que les guste el vídeo y bueno vamos cargado con maíz en este momento estamos yendo llevándole mejor dicho alimento a unas vaquitas por allá vamos arriba bueno gente gracias por mirar los vídeos gracias a los suscriptores nuevos y viejos del canal la verdad que es un gusto hacer vídeo para ustedes otro día que comienza y como dice en el título de lo que es el vídeo este hoy vamos a estar contestando algún algún que otro pregunta alguno que otro mensaje que me mandan espero de ser ayuda como siempre bueno la primer pregunta la hace roberto y él necesita saber qué categoría este qué licencia necesitamos para conducir esta clase de camiones y en cuánto ronda el sueldo acá en uruguay la categoría que necesitamos roberto en uruguay la categoría o la licencia que necesitamos para conducir este cualquier clase de camiones no importa el tonelaje es la categoría de y bueno el sueldo de un camionero acá varía mucho varía mucho este estamos siempre hablando en pesos uruguay o no y estamos entre unos 35 y 100 mil pesos uruguayos todo depende la empresa que uno esté depende el trabajo que uno haga si carga cargas peligrosas y viaja al exterior este si anda con con remolque o con chata o cama baja o carretón como como más le gusta en nombrarle todo depende la carga y la empresa que uno esté es el sueldo que uno va a ganar recuerden que no es lo mismo manejar un camión sencillo sin zorra sin remolque sin nada a manejar un camión que ya tiene un acoplado atrás no usted tiene un remolque o como quieran nombrar ustedes cada uno en su país tampoco lo mismo cargar grano simplemente grano que cargar este yo que sé ácido combustible entonces ahí puede variar mucho el sueldo podemos incluso hay empresas que me imagino que deben pagar muchísimo más que 100 mil pesos este y bueno por eso les digo cada uno cada cada en cada lugar pagan diferente bueno la siguiente pregunta es de jorge y bueno jorge pregunta cada cuánto se le hace un cambio aceite a un camión bueno acá te voy a contestar dos preguntas cuántos litros de aceite puede llevar un camión estos de caña los escaños 111 llevan 25 litros de aceite todo varía hay camiones este que te llevan menos que llevan 15 litros hay escañas que llevan 28 29 litros todo depende el camión y bueno nosotros nosotros le hacemos los cambios de aceite entre 10.000 y 15.000 kilómetros hay gente que lo hace que lo alarga un poco que lo hace a los 20 a los 25 y hay gente que lo hace a los 10 puntuales a rajatabla no eso todo depende el patrón depende la empresa y bueno cuánto uno cuánto uno quiera el vehículo no cuánto cuánto lo uno lo cuida y eso todo depende cada uno bueno jorge también me pregunta si tuve la suerte de manejar un escaña automático y la verdad que no no he manejado un escaño automático lo que sí manejado es un juego los juegos el 380 bien automático maneje una 7 y bueno era 16 marchas automática y andaba muy bien muy lindo por suerte bueno acá nuestro amigo mapache me pregunta qué clase de empresa conviene abrir porque él quiere abrir una y bueno nosotros abrimos unipersonal cada uno abre la que le parece no lo unipersonal lo que tiene que si un día quiere cerrar la empresa no la puedes vender este como la srl lo que tenés que hacer es cerrarla y punto no se puede vender la empresa después este bueno paga un poco menos impuesto la empresa y no tiene límites de empleado no porque sea la palabra unipersonal significa que tiene límites de empleado bueno la siguiente pregunta es de jesús garcía él es de brasil y bueno él me está preguntando si puede trabajar con su camión acá en uruguay si puede hacer viajes internos acá en el uruguay y a mí me parece que no la verdad que no sabría qué decirte amigos pero me parece que no si podrías traer cargas de de brasil hacia uruguay pero hacer viajes dentro del uruguay de las carga misma de uruguay no lo creo voy a aprovechar a mandar un saludo a todos los suscriptores de otros países que la verdad que son un montón de brasil de chile de argentina paraguay acá en uruguay se ven muchos paraguayos muchos camiones paraguayos también hay gente de méxico de españa de eeuu buenos saludos a todos y ¡Gracias! 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 Unos 3 kilómetros Más o menos 3 kilómetros por litro Y bueno, manejaba a una velocidad De 80 kilómetros cargado 70 kilómetros vacío Este video llegó a su final Muchas gracias por mirar el video Muchas gracias por el apoyo a todos Y bueno, espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!